Un tipo de prácticas, las primeras de ellas que las realicé el pasado verano fueron en mi edad de España, donde trabajé como community manager llevando las redes de los distintos programas y actualmente desde el mes de marzo estoy trabajando en Unicore Content, que es una productora audiovisual que trabaja para distintas cadenas. He hecho dos prácticas. Estas son las segundas y son seis meses. He hecho tres prácticas con esta cuatro y he estado en 20 minutos un año, luego estuve en ABC un verano y luego estuve en el Confidencial Digital el verano pasado y con eso suman tres prácticas y estas que son las últimas que estoy en mercados, que es un medio económico. Pues desde que salí de la carrera, que acabé la promoción de 2013, he estado en la agencia EFE, en el Ministerio de Medio Ambiente, en Repsol y en AENA, en cuatro sitios. Ha sido de la Universidad, soy de la U3M y tiene una bolsa de empleo en la que si tú te abres ese perfil dentro de la bolsa de empleo y vas echando a las diferentes empresas que presentan sus puestos. Bueno, el año pasado entré en el Confidencial Digital a través de Linkedin, que bueno, tampoco me acuerdo muy bien cómo fue, pero contactaron conmigo a través de Linkedin. Luego a ABC entré por mi cuenta porque me estaba mirando en plan sitios que buscaran becarios y tal y vi que estaba el proceso de selección abierto y le di por mi cuenta. Luego 20 minutos también lo hice por mi cuenta porque con un trabajo, o sea, por un trabajo en la Universidad nos hicieron ir a la redacción y nada, allí conocí a la de Recursos Humanos y tal, que era la persona que contrataba y nada, le caí bien y me llamó y es el sitio donde más tiempo he estado y donde más he aprendido sin duda. O sea, que en realidad no he conseguido, excepto estas últimas, el resto las he conseguido todas por mi cuenta. Pero sí que es verdad que he llegado a aplicar a prácticas y me han llamado, o sea, sí que diría que el COIE funciona porque no conozco a nadie que lo haya intentado, haya intentado aplicar a prácticas y tal y no haya conseguido nada. La agencia EFE fue a través de la Universidad porque hice las prácticas del máster y estando allí, los dos meses de prácticas salió una beca y ya me pusieron a mí y luego para el resto de sitios he echado yo la candidatura. Sí, todas las prácticas que he realizado hasta el momento fueron remuneradas, tanto las de Mediaset como las de Unicorn. Una de ellas un poco más alto en la cantidad de dinero, pero en ambas me pagaron. Sí, he tenido suerte y feliz. Sí, me han pagado en todos lados. Lo mismo, más o menos, entre 250 y 300 euros. Lo que sí que ha variado ha sido la jornada laboral. En 20 minutos confidencial y tal he estado eso pues cinco o seis horas, pero una vez fue una paliza. Entonces eran muchas horas pues por un dinero de 200 euros. Entonces, no... O sea, yo no diría que estás remunerado porque estás en un periódico de 12 a 10 de la noche, que es lo que estaba yo por 200 euros. Entonces, pues sí te pagan, pero no lo suficiente. Lo cotizar no lo sé, la verdad. Pero en la anterior, el contrato, por contrato vamos, tú firmabas de cinco días. Cinco días de vacaciones. Durante los seis meses. O sea, te los podía repartir como quisieras. Tenías los cinco días para los seis meses. ¿Derecho a días libres? No. O sea, si pides el día porque tienes que hacer algo y tal, pues igual te lo dan. Pero si es algo de la uni, pero si pides el día, por ejemplo, para irte de viaje, pues normalmente te dirán en plan, bueno, pues ven otro día para suplir las horas. Entonces, en realidad, esos son días libres. Y cotizar sí que se cotiza. Tanto Mediaset como Unicorn, cotizado para la seguridad social. Y bien es cierto que en Mediaset tenía días libres, es decir, tenía un día libre por cada mes trabajado. Sin embargo, en la productora actual no tengo vacaciones como tal, pero sí que tengo un día libre de vez en cuando. Pues, al principio era un poco para tener experiencia porque cuando sales de la carrera tampoco es que sepas hacer mucho, no te sabes desenvolver y te das cuenta de la cantidad de cosas que no sabes hacer una vez que estás en las prácticas. Pero ahora he tenido suerte porque las últimas prácticas que he hecho, que han sido las de AENA, que eran dos años de contrato en prácticas, me he podido quedar. Así que supongo que toda esta experiencia me ha servido para poder optar a un puesto en el mercado laboral. Lo hago para... para tener experiencia, pero para rellenar el currículum también. De verdad, o sea, no creo que ya gane más experiencia de la que he ganado. Bueno, no por nada, sino porque al final he estado en muchos sitios y ya luego lo que toca es ponerte a ello de verdad, no tanto aprender a aprender, sino trabajar. Pues bien, la principal idea por la que hice prácticas es para encontrar realmente aquello que me gusta y poder dedicarme al resto de mis días. Pero la principal idea es esa, aunque también las estoy realizando para añadir experiencia y un poco de experiencia laboral para mi currículum. La idea principal es ir metiéndome en el mundo del periodismo para poco a poco encontrar lo que realmente me gusta. Sí. Totalmente obligatorias. Creo que te abre muchísimas puertas y es la mejor manera de hacerte una pequeña idea de cómo va a ser el mundo laboral que te vas a encontrar el día de mañana. Aunque muchas veces en las prácticas realizamos el mismo trabajo que el resto de compañeros, de trabajadores, pero esto sirve para darte una pequeña idea y aprender a valorar mucho más las cosas. Y, otra vez más, saber realmente a lo que te quieres dedicar. Sí, creo que en una carrera como periodismo las prácticas deberían ser obligatorias, porque es una carrera muy teórica y al final la aplicación es muy práctica. Sí, sí, creo que esté preparada para el mundo laboral y, bueno, a ver qué tal. Si no las hubiese hecho, te diría que no, pero habiendo probado varios ámbitos de la comunicación, yo creo que sí. Totalmente. Aparte de que tengo ganas de empezar a trabajar, las prácticas te ayudan a saber cómo va a ser tu día a día, aprender nuevas cosas a lo que te quieres dedicar y, sin duda alguna, que estaría totalmente afrontado. Porque en las prácticas trabajas cinco horas, que es como para hacerte un poco a la idea, pero sin duda podría y estoy preparado para afrontar una jornada laboral. Creo que nos falta mucha práctica, o sea, creo que tenemos conocimientos, que sabemos hacer las cosas, pero que nos cuesta arrancar una vez que llegamos a un sitio, que al final todo es ponerse, pero creo que nos falta práctica. ¡Suscríbete al canal!